desde el caserío boca de monte estoquea en el municipio michelena del estado táchira le queremos desear una feliz navidad así que los invito para que vean este mensaje navideño nació el redentor, nació, nació, en un mil de cuna, nació, nació para dar al hombre la paz, la paz, paz y ventura deseo a toda la comunidad boca de monte junto con travesías y a todos los personajes una feliz navidad y un próspero año nuevo también que haya paz y tranquilidad si Dios quiere Navidad que vuelve, tradición del año unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año unos van alegres, otros van llorando hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres hay otros muy pobres que no tienen nada son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año unos van alegres, otros van llorando hay quien tiene todo, todo lo que quiere y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranca en noche de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año unos van alegres, otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año uno van alegres, otros van llorando sígueme me traigo un rato y yo me traigo un rato yo quiero desear a Venezuela feliz navidad un año me viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo, voy pa' el olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un gran billete, traigo un gran billete de un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es la noche radiante de luz Es la noche buena pues nació Jesús Es la noche buena pues nació Jesús Es la noche buena pues nació Jesús ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Cascavel, cascavel, lindo cascavel ¡Feliz Navidad! La familia alegre está, va llegando noche buena, con la panza en el hogar. Cascabel, Cascabel, lito Cascabel, con la alegría en la Navidad. Cascabel, Cascabel, lito Cascabel, con sus notas de alegría en la Navidad. En la noche brillará, su luz derramará, todos juntos brindaremos con la pancilla. En la noche brillará, su luz derramará, todos juntos brindaremos con la pancilla y la amistad. Cascabel, Cascabel, lito Cascabel, con sus notas de alegría en la Navidad. Cascabel, Cascabel, lito Cascabel, con sus notas de alegría en la Navidad. Va llegando Navidad, la familia alegre está, va llegando noche buena, con la panza en el hogar. Va llegando Navidad, la familia alegre está, va llegando noche buena, con la panza en el hogar. Cascabel, Cascabel, lito Cascabel, con sus notas de alegría en la Navidad. En la Navidad, en la Navidad, en la capital.